En las aulas del Tecnológico Nacional de México, órgano desconcentrado, la CEP se atiende a la escasez de agua potable en el país. Estudiantes del Doctorado Campus Toluca mostraron estudios relacionados con la obtención de agua limpia y saneamiento de aguas residuales. La crisis por el agua es una preocupación para alumnos, profesores e investigadores de los 254 planteles del Tecnológico Nacional de México, el Tecnm, órgano desconcentrado de la CEP, donde se forman el 44% de los ingenieros de nuestro país. Durante la presentación de la Agenda Estratégica Agua Limpia y Saneamiento en el Tecnm Campus Toluca, estudiantes de doctorado y en estancia postdoctoral en ciencias ambientales mostraron parte de los estudios que realizan para la detección de microplásticos en cuerpos de agua dulce utilizados para el consumo humano y métodos innovadores para el tratamiento de aguas residuales con materiales orgánicos como el caparazón del camarón. Sí, de hecho los investigadores del Tecnológico Nacional de México son muy comprometidos y están asumiendo el papel de contribuir con todo su esfuerzo a presentar esta Agenda del Tecnm. No solamente va a ser regional para distintas regiones de nuestro país, ni solamente va a ser nacional, sino nuestra pretensión es que sea a nivel mundial. La Agenda Estratégica del Tecnm se divide en captación de agua, cuidado del agua, métodos de tratamiento de agua potable y aguas residuales, recuperación y reuso del agua, monitoreo de la calidad del agua, tecnologías emergentes, así como educación y capacitación. Un proyecto vivo que busca la vinculación directa con la sociedad y la industria, llevar la innovación y la tecnología al día a día. Tenemos un laboratorio de primer nivel para poder desarrollar todas aquellas pruebas nacionales e internacionales que las empresas necesitan entregar a las dependencias gubernamentales estatales o federales que están dentro de los lineamientos o dentro de las líneas de acción de la entrega del agua residual o bien del abastecimiento de agua. Justamente en el Tecnológico Nacional de México Campus Toluca, se desarrollan las primeras investigaciones sobre la presencia de microplásticos en agua y sedimentos de la presa Valle de Bravo que abastece al sistema Kutzamala, es decir, a la Ciudad de México y el Valle de Toluca. En este caso, en todas han sido fibras. Estos microplásticos los hemos encontrado de tamaños de 70 micras a 4.500 micras, que es equivalente a lo que es 4.5 milímetros. Este estudio sirve para identificar los microplásticos presentes y aislarlos por medio de un proceso de digestión, separación de densidades, centrifugado y filtración al vacío. Son cinco puntos de mostreo en ríos y ocho puntos dentro de la presa. Hoy, estos microplásticos llegan hasta nuestros hogares a través del agua. Porque la plata de los berros no cuenta con una ultrafiltración, que es lo que es necesario para poder hacer que estas partículas se detengan en este proceso. Solamente es un proceso de arena. Entonces no tenemos todavía esa infraestructura para poder realizar este tipo de procedimientos. Un estudio realizado por una universidad de Australia y WWF establece que una persona promedio consume 2.000 piezas de microplástico a la semana. Con un peso aproximado de 5 gramos, es decir, cada 7 días se come o bebe el equivalente a una tarjeta bancaria o un bolígrafo. Por ello, es muy importante detectar el problema para poderlo remediar, como ocurre con otra investigación en el río Chalma, donde se mide la calidad del agua. Aquí estamos viendo un microplástico. Se analizó la membrana en un microscopio y podemos ver el microplástico que está generando también una sombra. El agua del río Chalma es utilizada para consumo humano y actividades recreativas. Y nos damos cuenta que a la hora de que nos vamos acercando a los puntos donde está de uso recreativo, hay mayor cantidad de basura, que no se dispone adecuadamente. Eso nos da el incremento de microplásticos en el agua. Hasta ahora, el impacto de los microplásticos en la salud humana y el medio ambiente es un misterio. Apenas se está estudiando a nivel global. En el TEC-NM Toluca, además se desarrolla tecnología para el tratamiento de aguas residuales con el caparazón del camarón, muy eficaz para la remoción de metales pesados y colorantes. Este es un residuo de la industria pesquera. Obtenemos este material y lo sintetizamos en películas y perlas, donde lo ocupamos como material absorbente. El quitosano que se obtiene del camarón sirve para elaborar membranas o perlas absorbentes que podrían ser una alternativa para el tratamiento de aguas residuales en la industria textil y alimenticia. La agenda estratégica del TEC-NM, Agua Limpia y Saneamiento, para atender la crisis que nos alcanzó. En la cámara, Elías Mateos para Imagen. Ernesto Méndez.